Tratando de reubicar el cerebro de él. ¿Ya estamos? ¿Ya hay gente? Sí. ¿En qué estamos conectados? Estamos aquí en la oficina Giselle. En la oficina Giselle estamos en Facebook. Conectados con todos. En Facebook, Instagram. Ya, ferrón, enséñate. Hola, ¿quiénes están por ahí? ¿Cuánta gente hay? ¿Quiénes están? Comencemos con esto. Venga. Es que nos pusieron muchas cositas. Vamos a esperar un poquito para que la gente se empiece a conectar y no se pierdan de Silvia Navarro y sus respuestas maravillosas. Me está molestando, ya verán quién molesta a quién. Oh, Dios. Oh, Dios. A ver, yo voy a tuitear esto que ya subió cara de tentación. Fíjense que yo siento que aquí esta onda de las redes y todo esto. ¿O cómo se puede llamar? ¿La redes? ¿La conexión de redes? Ajá. ¿O tú cómo lo dirías, querido Cristian? Tú que eres más cibermétrico. No, sí, conexión de redes. Y tú vuelves a dictar a la gente. Pero el más de todos mis compañeros, sin duda. ¿Quién? Gabriel Soto. Es Gabriel Soto. Gabriel Soto. Ese muchacho vivió pegado teléfono. Listo. Ya le estoy dando yo retweet. Ah, no, perdón. Me equivoqué. Ahí está. Listo. Retweet. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la gente? Ya estamos haciendo tiempo para que se conecten. ¿Cuántas aplicaciones tienes? Enséñanos tú que eres cibermético. Yo tengo Twitter y Instagram. Nada más. Manejo esas dos. ¿Ah, sí? ¿No tienes Facebook? Tengo también mi Facebook. ¿Tú qué tienes? Yo no tengo Facebook. ¿Tú tienes Instagram y Twitter? Sí, eso tengo. ¿Cuáles son? Las dos. El mío, Silv Navarro y Instagram es Silvia Navarro. Silvia Navarro y ya. Tú eres soloferro, ¿no? Yo en Instagram soy arroba soloferro y en Twitter soy ferrocarlos. Es que ya no había. ¿Ferrocarlos? Ferrocarlos. Es que ya me lo habían ganado el Carlos Ferro. ¿Ah, sí? ¿Te lo ganaron? ¿Te lo ganaron? ¿Quién te lo ganó? ¿Quién sabe? Porque yo vi mi Twitter luego, luego cuando salió. Bueno, es que para todos estamos vivos, ¿no? Y luego, luego. Igual en Instagram ya no pude agarrar Carlos Ferro. Entonces me tocó poner eso. Como a mí me lo abrieron a sueldo porque estaba negada yo a las redes sociales y se notará que sigo negada. Este, pues eso es lo que me tocó. Me dijeron, este es el tuyo, aquí lo tienes, ten, utilízalo. Yo creo que alguna vez me abrió un Facebook, pero nunca lo utilicé. Oye. Ah, mira. Ahí hay. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Ahora sí empezó la magia. Muy bien. ¿Qué hiciste? Nada. Nada más le estoy subiendo la luz. Pues no aparece. Yo ya no veo antes. Relax, relax. Aquí estoy. Aquí estamos. Muy bien. Ok. ¿Desde dónde quieres que arranquemos? Hola, Silvia y Carlos. Saludos desde Córdoba, Argentina. Los amo. ¡Amo a Argentina con todo mi corazón! Hola, Santiago. Hola, son bellísimos. Qué buena telenovela. Saludos desde Tabasco. Saludos. Vamos a Tabasco. ¿Ves cómo ando súper melodioso? Esos hojazos, Silvia. Gracias, me los maquillan y todo. Divinos. Te amo, Silvia. Salúdame, por favor, a Anet. Besos a Anet. ¿Cómo estás? Bien. Que sigan tus éxitos, Silvia. Te admiro mucho desde Perú. Besos, Perú. Besos, besos. ¿Qué pectorales tienes, Ferro? Gracias. Enséñanos, enséñanos, enséñanos. Pero Gabriel tiene mejores pectorales. Sí, sí. No sé. Este... Qué bello, salúdenme. Silvia, te amo. Eres maravillosa. Gracias. Él no lo piensa así, pero bueno. Eres maravillosa. Silvia Navarro es maravillosa. Es una gran compañera, es hermosa, es preciosa, es todo. Si se piden cómo me molesta el señor Ferro. Muy bien. Vámonos más abajito porque ya se me fueron muchos. Vámonos más abajito. Hola, Hermosillo. Las mujeres más guapas son tan en Hermosillo. No se las más guapas, son de donde la gente más se arregla. Son muy guapas en Hermosillo. Silvia, eres la mejor. Besos desde Croacia. Sí, besos a Croacia. Yo vine a Croacia a firmar autógrafos o a promocionar la novela. Silvia tiene muchas ganas de ir a Croacia. Sí, quiero ir a Croacia. Muy bien. Saludos desde Paraguay, son excelentes. Hacen bonita pareja. Los amo. Saludos, Raquel y Santiago, son excelentes. Saludos desde Vallarta. Saludos. Saludos desde Torreón. Torreón, yo soy de Torreón. ¿Sabías que soy de Torreón? Él es de Torreón. Yo soy de Torreón. Saludos. Me gustan las carnes de Torreón. ¿Me gustan las carnes de Torreón? No, las carnes con las carnes. Tengo muchos amigos que tienen carnes. Yo creo que tienen una lechería también. Sentí que me... Que te eché porra. Sí, gracias. Gracias. Hacen... Ay, perdón. No, ese... Saludos, saludos a mis pequeñas hijas, Dani y Sofía. Dani y Sofía. Hola. Hola, Dani y Sofía. Hola. Son superactores. Silvia, muy guapa. Saluditos desde Santiago, Tenango, del Valle. Está súper la novela. Qué bueno que les gusta caer en tentación. Saludos desde Ciudad Victoria. Saludos. Saludos, Ciudad Victoria. Vamos, vamos. Bella, mi chivis. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Venga, te toca. ¿Por qué me toca? Dice, amé la novela, no me la pierdo. Saludos desde Novolero, Tamaulipas. Besos a Veracruz, a José de Jesús García V. Jesús Manolo dice, esta historia está buenísima. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, Aguascalín, Zacatecas y también a Nuevo León. O sea, tú estás mandando, ah, amé, te amé, Julián Héctor, Delgado Aguilar, manda saludos a la República Mexicana y nos utiliza para eso. Y que México se entere, muy bien. Exacto. Me encantan, saludos desde Monterrey, me trae loca la novela. Pero tienes que decir quién dice. Ah, Lizy, Lizy, Lizy lo dice. Sandra, es final, Aracena, hola Carlos y Silvia desde la República Mexicana. Ricardo Medina dice, tenemos que correr a los niños por las escenas. Pues si corran los niños, a ver, ¿quién le dijo que las telenovelas eran páranas? Pero, a las dos y media, y si ya es diablo el nombre de Giselle González, vámonos todos. Con todo respeto a mi hija, que estamos en suerte. Oigan, ¿qué les parece si hacemos preguntas? ¿Les parece si les hacemos preguntas? Dice, ya no me está gustando. ¿Qué? ¿Ya no te está gustando? Ya no me está gustando. Pues sí, la verdad, Jesús, Javier, Moreno, García, siento que tú debes de escribirle a mi hija. Mmmmm. ¿Has sido? Los dos. Pues es que, ¿saben qué? Yo siento que lo padre de esta historia, a quien sea, que le guste o no, es que estamos viendo sentimientos, y esa es la idea. Que los ponga mal, o que les ponga bien, o que les hartemos, o que les caigamos bien o mal. Pero pues esa es la idea, que provocamos sentimientos en ustedes y que se expresen, ¿no? No, y que digan lo que piensan. Sí, sí, sí. Aquí en Instagram les preguntan, bueno, Silvia, lo que Silvia y Raquel tienen en común. ¿Qué es lo que Silvia y Raquel tienen en común? ¿Qué tienen en común, Silvia? Silvia y Raquel, ¿qué tenemos en común? Tal vez que luego, como que soy más escandalosa. ¿Tú crees? Como demasiado expresiva, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tú, tú, tú, qué crees que tengan Raquel y Silvia y Silvia en común? ¿La agilidad mental? Bueno, podría ser, podría ser. Bueno, sí, 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 pero también creo que está muy definida la personalidad de Raquel y hacia dónde va a ir y cuál es la intención. Si no te mueres de ganas de decirle a la gente hacia dónde va a ir Raquel, ¿verdad? No sé ni siquiera a dónde va a ir Raquel. ¿Tú sabes a dónde va a ir? No, yo no sé a dónde va Raquel. Pobrecita. ¿Qué tal el otro? Me tengo cizaña. Siento que alguien va a salir a la novela. Aquí no voy a salir a la novela. Dice Judith, Silvia, ¿huele rico, ferro? Sí, huele rico, huele rico, huele rico. Sí, huele rico. Sí, huele rico. Sí, me baño, sí, me baño. No, te pones un perfume rico. Huele rico. Bueno, gracias. Dice Diana Age, ¿qué es lo que más les gusta de sus personajes? A mí me gusta que no sé qué voy a hacer nunca. O sea, me parece que en un principio pensé que por las similitudes en cuanto a esta algaradía o no sé, podría tener cosas parecidas a mí y va a ser mucho más sencillo y resultó que fue mucho más complicado por la temporalidad, por las historias y porque al final aquí me ponen a jugar con lo que piensa mi personaje, lo que yo soy el personaje que no sabe, lo que el personaje sabe y la gente no. Y ya viste que ya piensan que el asesino soy yo. Tiene toda la razón. Hasta yo lo pienso, la verdad es que con su carácter. ¿Por qué piensan que el asesino soy yo? ¿De dónde sacan que el asesino es Santiago? O sea, ¿por qué piensan eso? Porque hablas así. Porque todo el tiempo estás en este plan. Cualquier persona que esté así todo el tiempo, obvio, puede ser. ¿No? Sí, hombre, qué mal carácter. Pero ¿qué tal si Raquel es la asesina? Raquel puede ser lo que sea. Pero no será la asesina nunca. Puede ser lo que sea, Raquel. Ustedes. A ver, perdón. A ver. Toda la gente a mí me dice, ¿por qué es que no es tan ingenua? Yo ya me voy a aburrir esta cara. Esa es una de las caras que Ferro usa mucho. Sí es esa, ¿no? Ah, no. Usa esta, Ferro. Ya me voy a poner esta. Cuando mandan mensajitos, es así. Ya me voy a poner esta. Luego yo no entiendo porque Ferrito como que hace señas todo el tiempo. O sea, en lugar de escribir, te escribo un mensaje, te escribes señas. Y yo ya la verdad es que no sé cómo interpretar las cosas. Ya salió. Pero a ver. Raquel sí sería capaz. ¿Tú serías capaz? ¿Tú crees que lo que sería capaz de ser la asesina? Pues es que imagínate que yo siento que lo más salvo de mi familia es mi hermana. Eso siento en la vida real. ¿Cintia? O sea, yo he platicado con Gisela, digo, yo creo que lo más evidente, que es como una mujer que tiene problemas de adicciones, no necesariamente es lo peor de la familia, muchachos. Y para conociendo a mi escritor, Leonardo Bequín, y a la preferencia de mi productora, siento que puede pasar cualquier cosa. Y luego las últimas cosas que he estado haciendo, que ya no entiendo para dónde van, y me están enloqueciendo, y hacen que yo vaya dos o tres veces a la semana a terapia, para entender. Mira, mira, mira. Estela dice que por culpa de esta novela, me peleo con mi marido todos los días. ¡Tú también! ¡Tú también! Sufre más que Santiago Raquel. Él nunca ve novelas y ahora no se la pide. Ay, yo creí que porque lo había escuchado y estaba recordando la historia. Yo también pensé lo mismo. ¡Sobre él! Pero el marido está sufriendo por... Ay, no, tu pobre soy todo de ti. Yo te consuelo. Sigue viendo novelas, hermano. Como Raquel hace. Yo te consuelo. Yo siento que esta es tremenda, Raquelita es tremenda. ¿Lo puedes consolar? A ver, mándale su foco. A ver, luego te la mando, luego te la mando. No, tú no, ella. Llama. Ah, ok. Pídenle el teléfono y le hablan. La llamada, claro. Vamos a hacer llamadas directas a ustedes, entonces nos tienen que mandar por inbox, ¿qué? ¿A Facebook? Ver, es que me tienen que... En inbox en Facebook. Ok, en inbox en Facebook. Ustedes nos mandan su teléfono para que hagamos... Y nosotros les vamos a marcar por... Les vamos a marcar y vamos a... Y Silvia va a hablar con ustedes. Ay, qué bueno, ojalá me deje hablar, señor Perlito. Ojalá, ¿verdad? Espérate, déjame hablar. Pero nos llevamos muy bien. Ya, ¿verdad? Ya, dice Mary, ¿cómo has ido a trabajar juntos? Es de todo. La verdad es que yo siento que Perlito tiene un temperamento tanto femenino. Espérate, espérate, espérate. Busco otra. Sigue, sigue, sigue. O ustedes irán. Tanto femenino, ¿por qué? Súper azotado. Este, súper... Cuidate, está, está. Es cierto, es cierto. Gracias, Sergio. Yo también te quiero. Es sensible, es un ser sensible. Demasiado. Tengo mi corazoncito. Mira, es esta. Y entonces pienso que así son los actores. Así somos los actores. Esta no la uso. No, no, no. ¿Para qué? No la uso. Este, pero bueno, es divertido, también... Este... ¿Qué? ¿Ustedes saben quién es el asesino o también es una incógnita? No, no lo sabemos. De hecho, la última vez que yo hablé con Bequín y le dije, no me digas, porque yo no soy confiable. Y lo más importante en esta historia es guardar ese... ¿Quién nos marca? ¿Quién nos está marcando? Bequín. No, Giselle. Giselle. Es Giselle. Esa es de acá. Giselle ya marcó. Es horrible. Tiene Giselle o viene Juan Pablo Blanco y dice... ¡No! ¡Sáquen a Ferro de aquí! Imagínense que el hashtag que hicimos los jóvenes y yo es hashtag me enojo como perro. Ustedes ya... Ustedes ya no como se ponen las cosas en la producción. ¿Verdad? Deja el sitio. Sí. A ver si le dicen, vamos a cenar, golpeamos lockers. Déjame, no voy a cenar. Espérate. A ver, mi marido también se pone mal cuando ve la novela. Sí, pues cómo no. Sí. A ver, algo padre. Pero es interesante que sea... La vean en pareja, ¿no? ¿Qué? La historia. No, yo pienso que... O sea, la historia la pueden ver como quieran, a la hora que quieran, los que quieran. Ajá. Pero esto es una telenovela, muchachos. No se vayan para atrás. No se vayan con la fienta. Suelten, suelten. Damián no tiene mamá de verdad, es malo, muy, muy malo. Y Carolina es lo que le sigue de pasada de lista. Sí, la verdad es que ayer hicimos unas escenas, quiere decir, ¿qué valor? ¿Qué cosa, no? ¿Qué valor? Porque yo siento que eso hace que Raquel se le pare el cerebro. Mira la mamá, aquí está Nikita, Nikita es buen camino. Estoy enamorada de eso. Mira, ya está en la patada. Estoy enamorada de eso. Dice, dice... Que no entiende nada porque es ruso, entonces, como verán, se queda comentando. Se queda así, pensando. Exacto. Dice Miriam, yo sí recuerdo ese mal trago con esta novela. Trato de no pelearme con mi marido. Ya lo sé. Si hay gente que... Chale, hay gente que se está identificando, ¿eh? Pues, ¿cómo no? Uy. ¿Cómo no? Decía, decía Soto. ¿Qué decía Soto? Los que lo vivieron, los que lo van a vivir y los que están por vivir... Y que lo están a punto de vivirlo. ¿Sabes lo que dice? Es que... ¿Cuál ha sido la escena más difícil para Silvia y para Carlos? ¿Cuál ha sido la mejor escena que han hecho al lado uno de los que? Ah, yo la más difícil, me la tengo clarísima, no fue contigo. ¿Cuál fue? No lo puedes decir. Fue una con mi hermana. Ay, me estaba así. Horas cambiadas. Ay, la... Con mi primera hermana. ¿La de la cachetada? ¿La de la cachetada? Sí, pues es que me decía, pégame. Yo no sé cómo te voy a pegarte. Déjame. Los golpes se... Bueno, pregúntale a la cara que le rompieron la nariz. Y así quedó la cara de Cintia en ese momento. Te las puedo enseñar. O sea, no sé a lo olvido que fue. Pues sí, la... ¿Y cuál ha sido la mejor que hemos hecho tú y yo? Tú y yo a lo mejor hemos hecho. ¿Cuál ha sido? Varios, no. Ay, sí, varias. Dime una. A ver, una. A mí me gustó la última que hicimos en la cocina. La de la cocina. ¿Cuál? Que hicimos ahora aquí. ¿Cuál, pero sí? ¿Cuál de qué era? La de la cocina de qué te digo de tu amiga Gabriela. Que está un poco intensa. Ay, este es más barbero. Pero resulta que la que le gustó fue Giselle. Y le dijo a él que le había gustado la escena. Ahora resulta que a él le gustó. Espérate, espérate, espérate. Te voy a pasar a Cintia. Así me le voy a pasar a esta. Sí, cariño. Porque sí es cierto. Sí es cierto. Pero a mí me gustó. Nos quedó bien padres. ¿No te gustó de esa? No me acuerdo ni de qué iba. Tú me dijiste, ay, Giselle dijo que no. ¿Qué le había gustado? La de la borrachera fue muy buena. ¿La de la borrachera? Claro. ¿No? ¿Sabes cuál? La del primer beso de Santiago. Claro. La de la leída de los mensajes. Fíjense que esa creo que fue de las primeras sesiones que hicimos, ¿no? Las primeras que hicimos. ¿Cómo la primera? De las primeritas, casi, casi. Sí, qué fuerte. Imagínense, habla mucho. Esa no hicimos el día del casting. ¿Por qué del casting? El día del casting hicimos esa sesenta. Un poquito de trozo. Un poquito de trozo, sí. Esa, yo creo que la de los mensajes. Que les quiero comentar, el día que llegó al casting. Ay, espérate, espérate. ¿Me saludó? ¿Qué va a decir? Que no la saludé y no es cierto. Perdóname, llegó a platicar. Julio Pina estaba ahí y se la saludó. No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Voy a poner esta. Y bueno, Héctor, después. Pero a mí me decían igual que me hizo un pasillo. Flavio. Espérate. Pues sí lo amo a Flavio con todo mi corazón. Flavio, ven. Ya, ya. A partir de ahora, señores, Santiago, cambia. Entra Flavio, me viene mi lugar. La petición es... Si sigues así. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Ay, ya, ya. ¿Ve? Me entienden la energía femenina. Flavio, si estás ahí, te amo con todo mi corazón, Flavio. Pues para el drama que hiciste. Uy, ¿cuál drama? Sí lo entienden, ¿no? Lo del drama. O soy yo y su imaginación. Te juro que hago drama por todo. Es que algo trae. Bueno, igual y se lo estoy molestando mucho, ¿verdad? Sí. Creo que se bulera. Ay, perdón, perdón. ¿Eres bulera? ¿Eres bulera? Sí, te hago bulera. Así de acuerdo. Las que ven... Ok, obvio. Este... Silvia, eres impresionantemente bella. No puede ser. Siempre me has encantado. ¿Quién es? Pero dime el nombre. Ay, Jorge Vilchis. Hola, Jorge Vilchis. Te mando un besito. Le quitaron mucho suspenso a la novela. ¿Quién es? Matando al amante. No, es que no sabes. ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? Ay, yo, Lupita. Lupita Gaxiola. Es que, Lupita, ve la novela como... No, fíjate que hoy me decían eso justamente que... De eso se trata. Y decían, ¿pero por qué la mataron? Yo digo, tienen toda la razón. Pero, pues es que en realidad no es que esté muerta. Han visto que la historia sigue ella y todo lo que se va a contar. Esto no se acaba hasta que se acabamos. ¿Que cuándo vamos a caer en tentación? Que no me digas... A ver, el nombre. ¿Quién dice? Como Patika Kari Tesla. Ay, no, bueno, entonces... ¿Ves? Ah, bueno, entonces sí la pregunta. ¿Cuándo van a caer en tentación? ¿Que cuándo vamos a caer en tentación? Todas las noches aquí. Ustedes dos. Nosotros dos. Raquel y Santiago. Ya salieron, ¿no? Pues todavía no. ¿O qué significa para ustedes caer en tentación? Amo a esta pareja. Piel de naranja. Piel de naranja. Piel de naranja. Saludos desde Costa Rica. Andrea Segura. Muy bien. Felicidades por la novela. Hace mucho tiempo que nada me tenía tan pegada a la televisión. Caro Frías. Ok. Nere. Guapísima, pero me hace enojar. Damián, el odio porque te tenía... Acaparada. En sus piernas. Y a la otra le mete mano. Ay, qué tal esa escena. La escena de... Espérate. Ay, muchachos. Yo estaba en ese día tan nerviosa que estaba yo agarrada de la pierna de Gabriel. Y yo cuando escuché que estábamos grabando, cuando me di cuenta que yo estaba súper... Edith. Las piernas apretadas. Las piernas apretadas. Las piernas apretadas. Las piernas apretadas. Están bien, estén bien, estén bien, estén bien. Es el personaje. Ah, jajajaja. Besos y abrazos para My Beautiful Sylvia de Madel Vasco. Madel, te mando muchos besos. ¿Quién es? Tenemos a Edith. Edith. Hola, Edith. Muy bien, está en altavoz. Hola, ¿cómo estás Edith? Espérame, vamos a subirle. Vamos para ahí. Ya le subí el volumen. Hola Edith. Hola. ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Oye. ¿En serio? ¿Ves la novela? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Mi familia es de por ahí. ¿Viste? De las mujeres más hermosillas. Hablamos de las mujeres hermosillas. Y a mí me gusta mucho Guadalajara, además. Oye, ¿cuál ha sido la escena que más te ha causado cosita? Conflicto. Conflicto. Cosita. Ay. ¿Conflicto? ¿Conflicto? Ay, la de la playa, obviamente, cuando estábamos en el sillón con la otra. La de la mano. La de los dedos mágicos. Yo siento que esa es la... ¿Y dicen que yo la cuarra soy yo? ¿Tú dices que esa? Yo creo que nunca se habrán dispuesto a la novela. No, claro que no. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Y ayer que estaba viendo la novela, yo cuando leía los capítulos, bueno, leía lo de la llamada telefónica de Damián y de Carolina, donde quítate la ropa, enséñame, guarábate. Para mí esa era la más erótica de todas. Yo siento que le cortaron algo. Creo. Mi esposo me dice que si esos besos son de novela. Este no, pero los míos sí. Ay, sí. No entendí ese de este, no, pero los míos sí. Porque el tuyo es realismo. No, espérame. Mira, quiero decirte que mi director, mi director, Eric Morales, y pobrecito, te lo vas a repetir escenas de... No, ferro. Pasión. Y el otro me ve así, se me queda bien. Y me romanicé. Silvia se enoja, Silvia se enoja, termina, termina. ¿Yo por qué me no? No, nada. ¿Por qué, por qué, Román? ¿Por qué? Pero a ver, ¿dónde está mi, 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 mi cariño? Listo, continúa. Pues así, así las cosas, así las cosas. Dice que se tiene que callar, pobrecito. Me regaña. Pero bueno, la idea es que se vea. ¿Eh? ¿De verdad? ¿No? Claro. Y si se ve, si lo tranquilo. No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eso está muy fuerte. Espérate que nos toque a nosotros. Oye, pues, muchas gracias por ver la novela y qué bueno que te gusta. Y date a tu marido. Dale besos y date ahorita que se puede. Motívate. Uno nunca sabe qué va a pasar. Así que hoy es hoy. Motívate. Gracias a ti. Te mandamos un besito. Cuídate mucho. Te mandamos un beso. Bye. Bye. Ay, ya está. ¿Qué vas a decir? No, no. ¿Qué vas a decir? Te limitaste, ¿verdad, Frito? Me limité, me limitaste, me limitaste, me limitaste. ¿Sí? ¿Por qué? Sí me cohibiste. ¿Por qué? ¿Por qué, Frito? Me cohibiste. Por un invector. ¡Más, perro! Silvia, ¿eres hiperactiva? No. ¿No te estás quieta? ¿O qué? Me encanta eso de ti. Catalina Rodríguez. Sí, creo que soy un poquito hiperactiva. ¿Hace un tantito? Sí, sí soy. Tal vez sí. Son increíbles. Me encanta la novela. Silvia, eres genial. He visto todo tu trabajo y cada vez eres más impresionante. Te admiro mucho. Muchísimos besos. Les agradezco. Diedre. Gracias, Diedre. Dice Fanny. ¿En algún momento se les ha dificultado interpretar estos personajes? Sí. Sí. Muchas veces. Sí. Muchas veces. Sí, claro. Es una novela difícil. Es una novela que exige muchas cosas. Y entre los directores y la productora, que siempre está como muy pendiente de las escenas y las emociones. La verdad es que es una novela complejita. Bastante, exacto. Bastante compleja. Y sabrosa. ¿Quién? Lore. ¡Lore! ¿Cómo estás, Lore? Hola, Lore. ¿Lore? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa, Lore? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ay, qué bueno. Pero por un momento me espanté. Por un momento pensamos que estabas haciendo. No son las nueve y media, Lore. Todavía no son las nueve y media, Lore. ¿Qué andas haciendo, Lore? ¿De dónde hablas? Desde México, Ciudad Juárez. Ah, de Ciudad Juárez. Juárez, de ahí es mi director, Erick Morales. Las cosas más bonitas que hay en el mundo. ¿De allá? Ciudad Juárez me lo dio. Dios santo, cálmenme. Oye, ¿cuál ha sido la escena que más te ha causado conflicto? No, conflicto no. ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿La que más te ha gustado? Los dedos a ti. ¡Ah! ¿Viste? Todo gracias, Erick Morales. Porque si fuera por ferrito... Con amor, ¿eh? Con amor, con amor. Ya sé, ya sé. No, no es cierto, no es cierto. Si fuera por ferro, gracias. Serían su... Sí, qué horror, Lore. Y la verdad es que qué pena, Lore. Lore. Bueno, cuéntame, ¿te gusta la novela? ¿Qué le meterías? ¿Qué le cambiaría? ¿Lore? ¿Lore? ¿Sí? ¿Cuál te gusta más? ¿Gabriel o Santiago? ¿Damiano o Santiago? Lore, tú y yo tenemos... Una cita pendiente. Una cita pendiente. Qué bueno. Y la otra sí buena está bien. No, 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 no. Muchas gracias, mamacita de mi amor. ¿Nos quieres decir algo? ¿Quieres compartir? ¿Quieres preguntar algo? ¿Decir algo? ¿Compartirnos algo? Pues te las amo. ¡Ay, mamacita! ¡Gracias! Te mandamos unos besos a ti. Te mandamos unos besitos. Gracias, Lore. Gracias. Bye. Ay, creo que Lore. Lore. Adiós. Siento que se apega Lore Ferro. Lore Ferro. Lore Ferro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es uno de la misa onda, ¿no? No me voy a callar porque déjenme que me regresen todas. Saludan, por favor, dice Ceci. Ya no me voy. Ceci dice, saluden, por favor, a mi esposo Norberto. No le gustan las novelas, pero esta nos encantó. Norberto. Norberto. Ahí te va. Es para ti. Ahí te va, Norberto. No sé por qué, cuál cámara estás, pero... Súper natural, súper natural, Norberto. Ahora mándale un beso, Ferro. A Norberto. Yo a Ceci, Ceci, Ceci. ¿Qué? Si estamos en el rollo swinguerino, ¿por qué no? No, no, no. También a ti Ceci. A donde quieras. ¡Ah! Ok, a ver, buscamos otra. No, 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 buscamos otra. No es cierto, no es cierto. Es que ya me puse bien de novela. Está bien. De esta novela, otra. En YouTube, Zuli te pregunta... ¿Qué dice Zuli? ¿Cómo, bueno, cómo le hiciste para... ¿O qué pensabas en la escena de la tina? ¡Ay! Esa escena de la tina. Esa escena de la tina... Aquí le llevan hijuelas a las escenas que no existen dentro del guión. Pero que de repente pensaron que podría ser. Y la verdad es que... Hay gente que dice que sí, que a veces matan a los papás y saben estas cosas para entrar como en situación. Yo nada más... Como que siento, siento la historia. Esta historia es bastante dolorosa. Y también te hace, pues, tener ciertos recuerdos. Pero, a ver, como esta historia, nada. Que pensaba cosas horripidas. ¿Horripidas? Sí, 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 sí. Oye... Y mis directores me ayudan mucho en eso. O sea... Muy complicado. Pero bueno, Juan Pablo... Fue ese día Juan Pablo Blanco, gran director. Gran director. Dice Olga Morales. La clave está en los hijos. Los hijos pueden ser los culpables de la muerte de Carlos. Y nos das unos minutos y te quedan... La clave está ahí. ¿Qué tal? Es que yo tengo mis teorías. Que las he compartido. Pero luego mi... Yo no sé si es quien va a ser enferma yo o los que las criben. La verdad. ¿Quién es? Alejandra. ¡Ale! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cómo estás, Ale? Muy, muy bien. ¿De dónde hablas? De aquí, de la ciudad de México. ¡Ah! ¡Me gusta el tono de vos! Me gusta el tono de vos, internacional. ¿Qué tal? Que mi asistente que es chilena, luego que no le entiendo nada, me dice, perdón, pero yo siento que estoy hablando internacional. Internacional, dice. Quiero que tú te podés llevar muy bien conmigo. Claro. Tú dime cuándo yo lo voy y lo cuido y lo quiero. ¿A mí? ¿A él? ¿A mí? ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Te quiere cuidar, truito? ¿Me puede cuidar? Pues la verdad es que sí de bien de cuidarlo, porque siempre que traes sus toppers, caen las cosas. Sigue miedo que tenga una novia o una muchacha. Lo primero que llegue. Porque ya han visto cómo comen. Yo de verdad a veces cuando me toca hacernos de beso, siento que estoy besando un conejo. Se meten las orillas completas. Traen un pepino íntegro. El pepino, no pelado, no nace. Lo empieza a morder primero. Las espinacas. Las espinacas del sobrecito del súper, así se las comen. Y yo digo, órale, no súper sano. Trae sus toppers. Entonces yo siento que sí será bastante bueno que llegaras. Con amor, ¿no? Con amor. Con mucho amor. Con mucho amor. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Y ya cuando lo mejor no se lo da, es cuando se va a las tiendas estas grandotas, donde venden en grande, y ya las das hamburguesas llenas de sal, pero ya hechas, ya fabricadas. ¿Perdón, Fernando? Un 100% cierto. Pero sí, come muy mal. Vente a Lea, ayúdalo. Como muy bien. Lo que llegue muy bien. Yo te enseño a comerte. A comértela. Ale, ¿cuántos años tienes? No, soy chiquita, pero soy mayor de edad. Estiró toda la producción. Sí, ya corta, ya corta. Ay, pero hoy, hoy que fui a terapia, me lo dijo mi doctor. Bueno, ya les digo que él me dijo, pero... Que ya estoy siendo pura peladez. Pero, bueno, es que esta historia está llegando a mucho. Ahí está, ahí está, sí. Muchos chiquitos, muchas chiquitas, pero bueno, ella ya dijo que es mayor de edad. Bueno, cuéntame, ya que eres mayor de edad, ¿qué parte del cuerpo, quién más te gusta? ¿Ferro o Gabriel? ¿Cuál de los dos? Pues, confianza. Con confianza. La verdad es perro. La verdad es perro. Ok, ¿qué parte del cuerpo de ferro es la que más te gusta o te gustaría ver? Sí. Es mayor de edad. Piénsalo bien, piénsalo bien. Piénsalo bien. No te preocupes, no está oyendo tu mamá. ¡Me cagó de tu mamá, mija! Aquí tenemos más que perder de este lado. ¿Cómo se llama tu mamá? No, es Susana. Susana, no, no, Susana, tápate los oídos, por favor. Sí, Susana va a abrir más huevos que la hija. La verdad, la cara es muy guapa. Sí, sí, es muy guapa. Gracias. Sí, tiene bonita su cara. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Y también tiene músculo. Sí, lo tiene, hace así. No, 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 Alejandra, ¿tú y yo? Muy bien. Ay, sí, tú y yo. Es que sí. Obvio, mamacita. Qué bueno que sigas viendo, Karen, tentación. Vamos a tener que pasarle la llamada a alguien más porque están desatadas todas de a cuánto el perro. De a cuánto, ya me subastó Silvia, así es que todas, por favor. Tú puedes decir, dime, venga. Dinos, dinos, dinos. Quiero decirles que la verdad es una producción que nadie ha visto. Lleguen que me sirven en paz, no, en la fecha. Gracias, Ale. Es apenas en esta producción descubrí a Acerrito y... Yo también te amo. Y nada, me parece que estás en esta proyecto del guión. Eso. Sus actuaciones, a un jugador, no me gusta que estarán pasos llorando. Ay, ya sé, mis ojos tampoco. Y ni siquiera tuvieron la decencia de la producción de patrocinarme de los parches de aquí. ¿Qué tal que el otro día les pido a uno así de, por favor, estoy hinchada y me dicen, fíjate que son de Carlos Rivera. Pero te vamos a dar uno. Carlos Rivera. Con amor, Carlos Rivera. Pues déjame te digo que sacaron un parche a escondidas. Comparte tus parches, Carlos Rivera. Pero al de la voz, sí le dan parches. En cambio a la que parchea en esta producción, ni uno. Ni un parchecito en el hojo. Cómpratelo. Los venden en Plaza Garzo. Así es. Mana, te mandamos besos. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Gracias, Ale. Bye. Qué bueno que era mayor de edad. Sí, hombre. Super mala onda. Yo estoy hinchada. O sea, para no tenerlo, yo tengo mis secretos. Tengo el rolon de Garnier que ahorita se los saco y todo. El verde para después de llorar y el de color para que me ayuden. Pero, oye, no se te desinflama. Y que te vas a decir, por favor, alguien de la producción. Y ahí baja la del diseño de imagen. Ajá. Y me dice, híjole, fíjate que no. Yo pienso que podrían ustedes regalarme unos parches. No. Mira, tenemos unos. ¿De qué los digan? Te vamos a sacar uno. Ya me van a traer comida. Ya me van a traer mis topes. Mánderselo, mánderselo. Ya están escribiendo, Valeria. Ustedes traigan el tope para que les dé. Así dicen. ¿Qué? Ay, ya, pero pobrecito. Mal comido. Te das entrega. No podemos ocultar, la verdad. Me encanta su novela, la escena donde entra Carolina al baño de la recámara. ¿Qué tal? Y se apuesta con Damián. Está buenísima. Sí, sí, sí. Elizabeth González. Sí, no, sí, sí, sí. Amiga Elizabeth. La novela está muy padre. Adoro a Raquel y Santiago. ¿Cómo odio a Damián y Carolina? Lo siento. Siento que sufro cada noche. Norma. Ya, está bien. Y todavía lo que nos falta. Mira. Súper novela. No me la pierdo. Estoy haciendo un comercial. Sí. Sí. No me importa para que vean que con esto. A mí no me gustan las novelas, pero esta ni loca me la pierdo. Cuando no la veo, llego al trabajo a verla. Me gusta mucho. La gusta. Ay, muy bien. Ah, tú escribiste el texto. Ese le dije a Chava que lo escribiera. Exacto. Que escribiera varias cosas. Exacto. Sí, sí, sí. Pueden mandar saludos a Obregón, por favor. Alma. Alma, te mando unos besos hasta Obregón. Muy bien. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sigo buscando. Buenas preguntas. Buenas, buenos. Muchos son saludos. Dice Carlos. Es un deleite verte sonreír. Ay, Carlos. Deleítate. Deleítate. Date. Date. Deleítate. Deleítate. Desde Perú, Silvia. Eres muy hermosa. Me encantan las novelas donde protagonizas tú, Marilyn. Gracias, Marilyn. Tú muy bien. Hola, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Besos, abrazos. No me pierdo ningún capítulo, Daniela. Besos, besos. Yo te llevo a mi rancho. Puedes comer lo que quieras. También tengo muchos toppers, Kika. Y te puedo dejar con los conejos. Kika. Kika, tú sí sabes. Y fíjate que sí, Ferrito podría vivir perfectamente en un rancho. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Espera, espera. No, no habías dicho tú que podría ser así como... Yo claro, yo sí. No quiero decir nada que igual. Sí, lo di, no pasa nada. Tú querías ser así como tipo... No sé, como para trabajar en Animal Planet. Ah, claro. Yo podría trabajar en Animal Planet. De protagonista. ¡Ay, Silvia! Es que Silvia, ustedes no saben, pero Silvia es mi manager. Es mi manager. No, no, no. A mí me dicen que yo soy la delegada de la banda del señor Ferro. Soy la única que se preocupa en la producción, según él. Me encanta esta novela y las actuaciones de ustedes dos. Saludos desde Salamanca. Ay, vamos a Salamanca. Saludos a Salamanca. Saludos, saludos. Alejandro Plasencia. Carlos, saludos. También los hombres sabemos reconocer que eres guapo. Muy bien. Es que ese es cierto. Eso se trata, ¿no? Carlos Ferro, me encantan tus novelas y estás buenísimo. Espero que sea. Mi novio me dice, amor, por favor, es una novela. Sufres como si me estuvieras pasando tan bien. Amor, caro. No, no, pues es que uno siente. Claro. Qué guapo. ¿Qué dice, eh? Saludos a mi esposo Antonio e hija Alexia, que casi siempre tenemos que mandarla a su recámara por las escenas para sus vidas de tono. Marlene Blancas, porque luego tú te lo das a tu marido. Tú muy bien. Mándalo al cuarto. Mándala al cuarto de dormir. Y ahí motiva. Exactamente, exactamente. Agarra, agarra fuerza. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos mensajes. Están geniales. Carlos y Silvia son excelentes. Saludos y un abrazo a los dos. Raquel y Santiago son un amor. Desde Paraguay. Abrazo gigante. Paraguay, Paraguay, Paraguay. San Luis, Río, Colorado, Sonora. Ay, me encanta. Yo quiero un sonoro. Quiero, ay, no, mire, ves. Te digo que aquí levantamos pasiones. Yo pienso que Santiago fue quien mandó matar a Carolina y su idea es quedarse con él. Claro, porque eso está... Esa es maya. Y luego dice... No soy el asesino. Es que sabes que este pobre... ¿Por qué dices que no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, no sé. ¿A ti te hablan menos que a mí? Yo lo sé. ¿Quién te está diciendo cosas a ti? Ahora. Yo creo, no sé, del asesino. ¿Qué tal el otro que se siente el buen buenísimo de la historia? Ay, bueno, no sé si... ¿Quién es? ¿Quién es? Paula. Paola. Paola. Hola, Paola. Hola, Paola. ¡Uh! ¿Cómo estás? No te iban a llamar. Ya te iban a mi logo siempre. Eso parecita ya. Ay, yo te amo, de verdad. Me encanta todo el trabajo que haces. Desde que saliste la primera novela con... ¿De nada con la ti? Perla. 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 Oye, muchas gracias. ¿De dónde nos hablas? No, porque decías que... Acacatúa, todas esas cosas me encantaban. Ya sé, amorita, las trasesillas de Perla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí, era buena. No me gustaba. Ay, gracias, Paola. Oye, ¿y de dónde nos llamas? Sí, bueno, yo creo que se la llevo en la parte. Ándale. Mi paisano. Luego, luego se nota en la paisana cuando la gente es buena onda. Es de por ahí. Y porque me da el tono como del norte. No sé. Porque así ando, ¿no? Internacional. La paviola. Me encanta la novela, de verdad. Me encanta. Oye, ¿y dónde está subiendo ahorita se la llevo en la parte de Pau? No, vivo en Querétaro. Ah, no me digas. Saludos a Querétaro. Saludos a Querétaro. Fíjate que allá vive mi familia en Querétaro. Y amo Querétaro con todo mi corazón. Trae toda la onda. Me encanta Querétaro. Tienen pachanga, cultura, vida, guapos, guapas, comida. A mí me encanta, me encanta. Quiero ir más. Típico, Querétaro. Vamos a Querétaro. Es lo que les estoy diciendo. Que hagamos como algo para poder ir a ciudades y ver a la gente, platicarnos, comer rico. No, yo también, mamacita. Me encantaría. Oye, ¿tú quién crees que sea el asesino, Pau? Yo. La hermosa de Raquel. Es que yo también lo hago, lo siento. Te juro que a veces digo... Que Raquel es la asesina. Yo creo que yo haría lo mismo. No, yo también lo sé, lo sé. Yo les decía el asesino. Yo también lo asesinaba. Una cosa es que no lo haya hecho y otra que no lo haya pensado, ¿eh? O sea, ¿por qué? O sea, porque además yo siento que por qué les mete tanto la onda de... Vete con ella. Sácale todo. Sácale lo que puedas, ¿eh? Es un marido. Qué rarito, ¿no? Hay algo atrás. Hay algo atrás. Todas las mujeres que en algún momento no tienen algo así, yo creo que queremos hacer lo mismo. Es que sabes yo qué pienso también de Raquel? Que está tratando de pagarle con la misma moneda, pero el joven se hace del rogaje, ¿no? ¿Quién, Santiago? Sí, mi vida sí. Ay, Santiago. Sí, 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 así es. No, pero me gusta muchísimo la novela, de verdad. Muchas gracias, mamacita de mi amor. Gracias, Pau. No, 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 me encanta el de verdad. Qué bueno. La estamos pasando muy bien y muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas. De verdad, mamacita. No, último, gracias a ustedes por... Por darse. Tanto, tanta realidad, porque es verdad. Lugares, paura, de verdad. Que no es lo que queremos, es otra cosa. Eso sí, eso sí. Exacto. Una, mira, mejor no veo, no grito, no empujo. Y al final, sacas de... Haciendo empujo al próximo con la otra. No corran un poquito, pero empujo al otro con la otra. Qué raro. Yo pienso que Santiago y Raquel, los dos... Mamacita, te mandamos un beso grande. Y gracias por la buena onda, que te vaya bonito. Puro bonito para ti. Gracias, Pau, te mandamos un beso. Gracias. Sonríe, porque así te ves vino. Miren, te mando una sonrisa. Conejo, eh. Que eres un conejo. Bye, gracias. Hashtag como espinacas, como ferro. Hashtag como ferro. Con amor, eh. Con amor, con amorcito corazón. Aquí, mira, aquí escribieron que tal vez Raquel y Santiago fueron los que asesinaron a... ¿Los dos? No, él no, porque es un inocente. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? No, no, no. Puede ser. El asesino puede ser... Estás que me han dicho, gente que no te conocía, de... Ay, ya no conocía. Pero a mí se me hace que es igual que su personaje. No hay carita, pero... Te lo juro. Y les digo, pues no sé. No lo conozco tanto, pero... Pero... No. No, es un personaje. Claro, es un personaje. Súper hecho. Aquí dicen que Miriam es el asesino. Aquí también escribieron que Andrés es el asesino. ¿Yo sabes qué? Andrés no creo. No, Andrés no. Andrés, Andrés... Que despierte Damián para que le reclame Raquel. La van a ver ahorita, lo voy a intentar despertar al pobrecito. Y me quitaron las escenas medio violentas porque yo tenía ganas de cachetear. Pobre Gabriela. Y Gabriela se... Termina la escena que ya verán. Bueno, no, no les cuento. Porque si no, me spoile veo. ¿Se dice spoile, eh? Spoiler. Spoiler. A mí misma. ¿Y qué necesidad? Pero ya cuando lo pasen, vamos a hacer y les cuento cómo termina su cuerpo. ¿Qué pasa, Té? Estoy leyendo. Dice Silvia, él ha dicho en varias entrevistas que está súper contenta de trabajar contigo. Y tú, ¿qué opinas de ella? Fíjate que el otro día escuché que Ella decía que quería ver qué hay en mi bolsa. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ahí va. ¿Sí? No tenemos problema. Que conste, eh. Vamos. Ok. ¿Qué traigo mi bolsa? Hablamos espacio para que Silvia saque el tianos. Venga. ¿Qué sé que ha salido? En la torre. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí está. Ahí está. No, no. Eso para los niños. Ahí sí. Este... ¿Qué es esto, Silvia? Ah, esto es un spray del pelo. Acámoslo así. Se cayó. Se cayó algo. Esta es mi captea. Estos desinfectantes. Se te cayó tu spray. Ah, no, no, no. Permítanme mostrarles. Es que yo amo esto. A ver. Yo tengo un notario que es mi amigo. Y entonces salió la novela. ¿Y qué tal que me manda? Estas cosas que son mentitas para los besos, muchachos. Mentitas para... No, mejor ni te doy porque ahorita ni las vas a aprovechar. El hilo rojo del cabalá. Ah, sí, es que me lo dieron, ¿no? Entonces esto, que me da mis pasos, muchachos, 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 muchachos. Un río pan. Un río pan para cuando se enoja como ferro. Mis guantes de ejercicio. Mis guantes de los ojos. Mis audífonos. Dos por si se me pierde uno. Doscientos pesos. No sé por qué se los pongo en el mismo lugar. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Fíjate que se me perdió de aquí. Ah, esto se me había perdido y lo guardé aquí. Pero eso es del paraguas. Es del paraguas. ¿Por qué tienes? ¿Qué? Mis plumones para marcar mis capítulos. Ok, tu pulpo. El pulpo es mi cargador. Ok, tus gotitas que se cayó la tapa. Esto. El anillo. Esto es para que me olviden de acá. Ok. Muy bien, tu perfume. Mi perfume. Qué bueno que lo tenemos aquí. Esto. Siento que va a haber una combinación de olores. Ah, esto, 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 muchachos, permítanme mostrarles qué es esto. Ok, tengo, espérense. Espérate, todos los son las tibias. ¿Eso es para la noche? Eso es un shampoo de motel. Eso es. Eso no es un shampoo. Este es un lavedad. La carne. La carne. La carne. Les quiero mostrar. Les quiero mostrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Dios. Ok. Es que si me lo pongo igual, se está cambiando, pero tal vez no. Yo la maté a la desgraciada, dice Ceci. Esto es lo que le llamamos el betabel. A ver, ahí está. En las mañanas que uno se despierta con esta cara y la tibu de no salgó en la tele, uno, con una gota. Luego dicen que porque traigo manchados los dedos. Pero esto, esto es una cosa muy maravillosa. Ok. Porque como Gisela nos deja maquillarnos, yo me pongo betabel. Y mira, digo, ahorita se va a ver más rojo de los normales. Es betabel, en serio. Claro que es betabel, es betabel. Y entonces, pues cuando me dice Gisela, quítate el maquillaje, yo, ¿cuál? Entonces, muchachas, las tiendas naturales. Gisela González escribió, tu betabel desaparece a partir de mañana. Sí, creo que va a desaparecer. Ya lo escribió. Esto es de Garnier. Miren nada más qué bonito. Si te pones un poco de más, te lo puedes difuminar así. Silvia, traes todo en tu bolsa. Todo. Alejandra. Todo. Valeria López. Traigo, mira, mira nada más qué bonito. No entendí eso. Es que, muchachos, no es que haga comercial, pero no lo aman, ¿ves? Sí. A Garnier. Ah. Disculpa. Este es mi gafete que, como salí espantoso en la foto. Llévele, 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 dicen aquí. Dice Ruth, llévele. Es que es horrible, me choca. Entonces, yo, me choca pasar por eso y yo, obviamente, me pongo esta identificación, pero ahí está la foto, espantoso. Muy bien. Mira aquí, le pongo el maquillo. Bueno, traemos todo. Y entonces, ¿cómo sigue? La luz. La luz. A ver, yo aquí, yo, en lo que sigue la... ¿Por qué? ¿Tú traes algo en tus bolsas? No traigo bolsas. Esto es para pagar los impuestos. El día de hoy me tocó pagar impuestos, así que tengo la bolsa de mi impuesto. Yo pienso que también es el asesino Chelo Arenas. Tú sigue, tú sigue. El color de la personaje, porque esto es una secuencia. Acá Jennifer dice que es su cumpleaños, que se la puede felicitar. ¡Felicidades, Jennifer! ¿Qué te regalo, Jennifer? ¿Qué piensas? ¿Qué te doy? ¡Feliz cumpleaños y bien! La bolsa del paraguas. La baixa. Tenta, la regalos. No, si no, otra regalos, pues lo dejo guardado. ¿Y tantas llaves? Nada, pues ahora ya está en mi casa, con el elefante de la abundancia. Así que todo el elefante de la abundancia. ¿Dónde está? Un beso. Maritza, besos. Este lo entiende. Que despierte Damián y lo vuelvan a matar entre los dos. Ay, pobresito, ojalá no despierta la vida. Yo lo he pensado hasta el cansancio, pero mejor me despierta. Para mí que el primo fue el que provocó el accidente y el hermano mayor a la mujer. Vicky. ¿El hermano mayor a la mujer? El hermano mayor. ¿Será Fede? El de Carolina. ¿El de Carolina? Ah, Vicente. Vicente. ¡Qué buen actor, ¿no, Vicente? Sí, cuando hablamos y vemos el cine de los ranchos. Yo no tuve nada que ver en esto. Me encanta, me encanta ese actor. Me encanta. Sí, Carlitos. ¿Y eres un elemento de este globo? No, gracias. Me voy a aprovechar ahorita que no estoy bien llamado. No me importa. Ay, sí, no me importa. Díganle a Giselle que no estoy bien llamado. Saludos para los dos. Silvia, Silvia. Silvia, eres muy traviesa. Me gusta mucho cómo trabajan los dos. Mira, León, qué guapo es. Ok. Sigamos con lo del asesino. ¿Cuántas cosas en tu bolsa, Silvia hermosa? Hombre, y traigo todo más. Me falta. Sandra, todavía no apareció el asesino, ¿no? Todavía no aparece el asesino. Yo pienso que ya apareció. Estoy sacudiendo. La mesa de Giselle. La mesa de Giselle, güey. ¡Ay, un anillo! ¿El anillo que habías perdido? ¿Cuatro pesos por los 70? No, no. Aquí sí hay que guardarlos. Ahora sí que tú pidas tus pesos que yo cuido. Mis centavos. Esa es la hermosa. Ok. ¿Cómo le haces para encontrar algo que necesitas en tu bolsa? Por ejemplo, tus llaves. Alma Morales. Mira, le hago así. Que le pases ese. Le hago así y se empieza a sentir rápidamente. Y no sale. Saludos a Kuzumel. Ahora sí. Y sigo haciendo así. Y sigue haciendo así hasta que encuentres las bolsas. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Al solo. Y luego sigamos platicando. ¿Qué más quieren saber? Odio a la bruja de la mamá de Damián. ¡Ash! ¡Qué actrizaza! Alejandra. ¡Alejandra, Julieta! Me quedo en mi boca. La mató el cuñado de Ferro a Carolina, Marta Torres. O sea, Vicente. Ok, ok. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que Santiago y Raquel... ¿Podría ser? Yo creo... Que podría ser la hija de Raquel. Sí, qué buena actriz. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dicen que podría ser ella. ¿Podría ser? Podría ser, mía, tal vez. Ay, sí, ¿no podría ser tuya? No, no, mía no. Mía, mía, tu hija. Mía, ¿qué tal el otro día? Podría ser mía. Mi mía y mi Ferro. Ni se oye mal, mi mía y mi Ferro. Mi mía. Mi mía es mi mía. Mi mía. Mi mía. Mi mía. Mi mía, Béker. Una cosa que siempre le pongo es que, diario, le pongo un nombre... Te faltaron los toppers en tu bolsa. Es que a mí no me van a traer. Susana, me enamoré de ti, Carlos, desde que te quiero, te quiero. Gracias. O sea, él es... Bueno. Sigue, sigue, sigue. Nunca... Me pega. No hay censura. Sigue, aquí no hay censura. Online no hay censura. Puedes decir lo que quieras. No, no, no. No vaya, yo haría censura de otras personas. Es un convento, tu bolsa, lleno de madrecitas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que tú, muy bien. Además, quiero decirles que esto me lo grabaron y tiene mi SN. Me encantó. Lo hicieron, producto mexicano, 100% mexicano. Creo que lo hicieron en Monterrey, me encanta, con mi inicial, para que por si ya dudaban. Tiene su S. Con mi SN. Es Silvia Aguero. ¡Sobre noticias! Es que el asesino no está en este momento en escena, no ha aparecido. Pues lamento informarte que el asesino sí está en escena. ¿Cómo sabes? Porque debe de estar. Una buena historia del asesino siempre está desde... Y con la misión más de que sí te van a cambiar la persona. Hay una buena historia. Claro. No va a entrar mi productor a tu oficina. No, 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 no. No, no, no. Dice Santiago, ¿Raquel sería capaz de perdonar a Damián? Una pregunta. Yo pienso que ahorita, que fue estató tan expuesto, no sé, en una de esas sí, porque esa está más... Yo pienso que sí. Ahorita sí. ¿Cómo está ella? Sí. Rujama Martínez, ¿de un bolsazo podrías matar a alguien? Sí. Yo lo utilizo como tu ofensa. Exacto. No, me los das tú tranquila. Es que sí sacan de onda. Pero sí, las uso. Silvia, eres mi gaya. Nadie te llega a los talones. ¿Qué pasa? No me pierdo ninguna de tus novelas. Silvia Osuma. Toca ya. Gracias. Ferro, hazme caso. ¿Qué pasó, Lili Rey? Aquí te estoy haciendo caso. Dice que si tienes novia. ¿Quién? ¿Tienes novia? Ay, ferro. No seas mentiroso. No, no tengo novia. Es más mentiroso. Mira, es más, si tengo novia que escriba ahorita y que aparezca en este momento. Ahorita van a aparecer muchos. Ahorita. Yo no tengo novia, chicas. No tengo novia. No tengo novia. Silvia, se... Todos me ven, ¿tú? ¿Por qué ese silencio? No, no tengo novia. ¿Cómo te vas a tener novia, ferro? A ver, ¿tú me conoces una novia? Varias. Vale. ¿Novia, novia? Gracias, Sergio. No, no, no. No, digo, tampoco es que haya salido mucho, pero... ¿Ya se ha presentado alguna novia, chico? No, no, no. Soy soltero y disponible, así es que... Si quieren que hagan tentación conmigo, manden su inbox en este momento. No, no, es serio. ¿Harías un date con si eres? Un blande, un blande. Ahorita ya todas... ¡Oh, Dios! Y suda, y suda, se pone en el... Si es para caer en tentación, podemos organizar algo así, ¿cómo ves, Sergio? Podríamos organizar algo así. ¿Y lo tendrú? ¿No tendrú? ¿Sí? ¿Podríamos organizar un... ¿Un date? Un date de caer en tentación. ¿Por qué no me permiten, con todo el amor y respeto, que yo las castee? Órale, va. ¿Sigo? Organicemos un date de Santiel. Órale. No, 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 Santiel. ¿Cómo se quiere? ¿Hasta le vas a dar a mí? Silvia las castea, Silvia las castea. El primer filtro pasa por mí. Exacto, las conoces... Yo te digo, mira, esta, y esta, y esta, y esta, y esta me parece que... Tiene posibilidad. Pero tienen que siempre poner el hashtag Santiel y hashtag Karen tentación. No, no, no. Me enojo como ferro. Ok, hashtag también. Hashtag me enojo como ferro. Como fue. Como fue. Ok, ya está, cerrado. Luego lo organizamos. Muy bien. Hacemos una serie. ¿Qué tal que me inviten mi lámica borracha? Es serio. Muy bien. Hermosos besos y cariños desde Uruguay, Nazarena. Ya desenchufen al infiel del esposo. Sí, ya. Ya desenchufen al infiel, que desenchufes al infiel del esposo. Aguanta, aguanta. Esa dice el Loli. Clau de Brasil, que anda por estos lugares, de los vinos, los dares. Clau de Brasil. Realmente tengo como el domino, pero no. Hacía mucho tiempo, mira, René dice que hacía mucho tiempo que no se enganchaba con una historia y con las novelas. Me encanta que hagan tentación. Qué bueno que me encanta que hagan tentación. Qué bueno, qué bueno que te gusta que hagan tentación. Ferro, si quieres una chica internacional, aquí estoy yo. ¿Quién? Olaya. Es culero. Es que, ¿por qué no nos inscriben? Yo voy de esa chiqueta a la otra, haciendo del casting, ¿no? Oye, ¿quién sabe, Ferenguin? Igual y ahí surge el amor. Ahí en Conosco Amor. Puede ser. Puede ser. Que sí se se llama. Le mandan muchos saludos a León y que dónde está León. ¿Dónde está León? Como hoy entre tarde, gracias a ustedes, ¿qué pasa, Maná? ¿Puedo ver? Este, lo fui a recoger a la escuela porque resulta que cuando le hablo ahora por un teléfono como que no me peguen la niña. Es súper ardida que ahora solo canta con su papá, va a ir a su papá y entonces decí poner a la escuela hoy. Hoy todo me pasó. El coche se me cayó, hoy para abrir. O sea, todo me pasó. No lo había visto. No lo había visto, pero fui por León. Igual me peló, pero fui por León. Silvia, eres una gran actriz desde Tijuana. Liz. Muchos saludos desde Guatemala. Maris. Silvia, lloras requetequete bonito. Ay, muchas gracias. Plasencia, pita Plasencia. Siento que todos deberían de comprarse para el parche. Ay, sí, no, que está la otra de pencha. Ana Baeza. Ya me compré uno. Él ayer me regaló uno. Ana Baeza dice que te ama, que jamás se va a cansar de decirte que eres una excelente empresa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, muy buena novela. Felicidades desde Culiacán, Sinaloa. Culichis. Culichis. Mejores cuerpos. Lo salgo con todo mi corazón. Hola, son lo máximo. Me encantan los dos. Rosa María Carretero. Dice Mariana. Ferro, no quiero ser el padre de mis tres hijos. ¿Tres? Ya están los tres. A ver, déjamela a ver. ¿Le marcamos? Tenemos, marca, marca. Pero quiero ver su cara. No es mala onda. Ya tienes tres y tengo que trabajar mucho. Dos novelitas más. Pobrecito. Pobrecito. Este que cree que nosotros queremos casarnos. Me encanta la novela. Que despierten a Damián para cachetearlo, Patricia. Dice Silvia Navarro. Silvia, mi mamá me dice que yo te quiero más a ti que a ella. Muy bien, mi amor. Yo siento lo mismo de León. La quiere más a la web que a mí. Silvia, ¿cuándo vas a Brasil? Te queremos mucho. Yo quiero ir a Brasil. Aquí está Claudia. Aquí está Claudia. Está Claudia sentando a Brasil. Sí, quiero ir a Brasil. Saludos desde Mazatlán. Gilberto. Gil, saludos. Amo la comienda. ¿Qué tal que yo todo termino comiéndomelo? Me encanta la novela. Carla Herrera. Carlos, estás súper guapo. Silvia, eres súper guapa. Muchas gracias. Es que me he maquillado. Mariana. Ya está Mariana. Mariana. A ver, queremos el ejemplo. ¿Qué le harías? Mariana, tú vas a ser la primera. Vamos a empezar este que se llama... El blind date. El blind date de carencetación. Hashtag me enojo como fue. ¿Ok? Bueno, ya no, no, no. Sí, sí, sí. El hashtag que vamos a... Mariana, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tres? ¿Tres? Tengo tres hijos. Si quieres adoptar los perros, yo te los doy. Yo me cago con... Yo te los doy. Te hace de comer. Te hace de comer. Te lo necesitamos y ya. Te hago un... Te como enterito y te hago de comer, dice. Ok. Oye, Mariana, ¿y de dónde eres? Me cago con... Muy bien. Pero, ¿cómo hacemos para este date? ¿Cómo traemos a Mariana? Podemos hacer vía Skype. Porque, ¿sabes qué? Siento que ya con tres hijos, ella sí es de las mías. Ella sí se da. Ella sí se entrega y vemos que... Ella sí se entrega ya tres hijos. ¿Y dónde está el papá de los hijos? ¿Se puede saber? Aquí al lado. Está trabajando. Dile que le mandamos un abrazo. No me digas. Les mandamos un beso. Pero, ¿cómo no? Nosotros nos dices, te hago un hijo y te marcamos, te lo hacemos. ¿Verdad? Claro. Muy bien. Oye, muchas gracias, Marianita. Ay, Mariana. Sí, Silvia es grandiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego siento que soy bien manchada, Mariana. No, 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 cállate, por favor. Te juro que todos los días llego a la producción y digo, hoy no voy a decir palabrotas. Y salgo con la primera. No, muchas gracias. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así de mantenerse siempre. Marianita, uno bonito para ti, para tu papá. Besos y bendiciones. Y a los tres de tus hijitos, más. Muchas gracias. Besos. Gracias por ser valiente y haber querido llevarte. Y gracias por tu oferta. Gracias por la oferta. Besitos, mamacita. Besitos. Bye. Oye, ¿qué tal que les sirve una nutrióloga? Yo me caso contigo. Soy nutrióloga y te ayudo. Te puedo hacer tus toppers. Fanny, luego hablamos. Eso estaría mal, Ferro. Espero que traigas así el capino. O sea, a mí me lo ponía ahí. Pues este, por dónde se lo come. Te lo juro, porque es más, deberían buscar la bolsa de Ferro para que vean qué es lo que trae. Y a mí me da pena. La primera vez que yo lo vi, me dijo, ay, pues yo traigo mis perro. Yo sí caigo en tentación contigo, Ferro. Pues claro. Eso, Susi. ¿Ya nos tenemos que ir? Uy, es que ya nos aventamos un ratito. Justo que ya estamos entrando en la acción. En calor. Muy bien. Pero bueno, pensemos que vamos a hacer el date de Ferrito. Luego lo organizaremos y redes sociales de Karen Tentación se encargarán. ¿Cómo se podría llamar? ¿Hashtag? ¿Me caso con Ferro? ¿Me caso con Ferro? ¿Caigo en tentación? ¿Con su Ferro? ¿Caigo en tentación? ¿Caigo en tentación con su Ferro? ¿O con Santiago? ¿Qué prefieres? ¿Santiago Ferro? Pues es que no lo vamos a casar con Santiago. No. Perdóname. ¿Ya me vas a casar? Está bien, muy bien. Entonces caigo en tentación con Ferro. Mira, ¿quién sabe? Nunca sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ok. Tres últimas o ya nos despedimos. Saludos desde Guadalajara. Stephanie. Dice, saludos por favor para la familia Aviña Lagunas de los Ángeles Piedad. Cristina Lagunas. Sí, ay. Saludos desde Chihuahua. Cristina dice que está al lado de este guapo. Felicidades Silvia Navarro, excelente actriz. Muy buena novela. Me tienes pegada a la televisión. Diana. Sayuri, yo me caso contigo. No tengo hijos. No puedes hacer uno. Los quisieras. Sayuri. Yo le preparo sus cinco comidas del día y te plancho a diario. Hola, yo aquí en la oficina trabajando y me encantan ustedes. Saludos. Súper, me gusta la novela. Muy bien, Tamaris. Eso te parece guapo, chulo. Saludos. Gracias, mi niño. Yo tengo tentación en angustia con ustedes. Yo lo con Silvia y me enojo como Santiago. Me enojo como Ferro. Me enojo como Ferro. Ruda Ayala, te admiro mucho, Silvia. Muchas gracias. Eres muy buen pez. Tu alegría se contagia. Flaky, Salinas. Sí, fíjate que va a haber las personas que me dicen Laura, Elena Flores, que estoy muy exagerada. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo pienso también lo mismo, que en el pasado es como tu moche. Se lo sé, mi chono. Yo lo sé. ¿Y? Ojalá me controlen. Ferro, soy de enfermera y te cuido. Desde Paraguay. Jandra. Santiago, estás guapísimo, saludenme, Guadalupe. Jandra de hoyos. Ya nos vamos, chicos. Ya nos vamos. Muchas gracias por todo. Besos de España, besos de Argentina. No se pierdan, caen en tentación. A las nueve y media de la noche por las estrellas. Silvia, ¿quieres agregar algo? Pues es que gracias por caer en tentación. Inviten a todos a que caigan con ustedes a las nueve y treinta por las estrellas. No se la pierdan, cada día se pone más sabrosa. Ay, pues esto me pongo en medio. Y no sabemos quién es el asesino. No, 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 no. Aunque Ferro cree que sal todo, lo de la historia, porque dice que el pernos amarga no está aquí. Y aunque la gente de Argentina diga que... Y aunque la gente de Argentina... Oigan, una cosa. Exacto. Respetamos mucho Amar Después de Amar, que fue la inspiración para esta versión que tenemos en Caer en Tentación. Con todo respeto y con muchísimo amor nuestra propuesta y ojalá les guste. Leonardo Becini, contéstame el teléfono. Oye, besos a mis tíos que me estaban viendo. Gracias a todos. Besos a todos. Besos a todos. No se pierdan, Caer en Tentación. La comida de Ferro sí es cierto, no come bien. Mándenle algo, mándenle lo que sea. Mándenle.